Y en nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, los ángeles, Jesús, José y María. El buen Dios, misericordioso, bondadoso, lleno de ternura y de amor, nos bendiga, nos proteja y nos guíe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Homenaje a los veteranos de Colombia, remembranza, hoy, mañana y siempre, gracias a los veteranos de la Fuerza Pública. Homenaje a los veteranos de Colombia, remembranza, hoy, mañana y siempre, gracias a los veteranos de Colombia. En el pasado ellos portaron un uniforme con orgullo, con el que defendieron la soberanía de nuestro país. Es momento de que Colombia entera rinda tributo y honre a los veteranos de la Fuerza Pública. 10 de Octubre, Día del Veterano. Hoy, mañana y siempre, gracias. Colombia, potencia de la vida. La palabra gratitud se queda corta ante la invaluable misión que cumplieron los hombres y mujeres, veteranos y veteranas de nuestro país. Ustedes, con su talante, fuerza y determinación, defendieron a Colombia por décadas. Es un gran honor y placer expresar la eterna gratitud de la República de Corea y de nuestro pueblo por el servicio que usted y sus compatriotas han prestado para restaurar y preservar nuestra libertad y democracia. Atesoramos en nuestros corazones el recuerdo de sus sacrificios sin límites para ayudarnos a reestablecer nuestra nación libre. En agradecido reconocimiento a sus contribuciones decididas, es nuestro privilegio proclamarlo Embajador de la Paz, con todos los buenos deseos del pueblo de la República de Corea. Permítanos que cada uno de nosotros reafirme nuestro mutuo respeto y amistad para que puedan perdurar en las generaciones venideras. Ministro, Asuntos de Patriotas y Veteranos, República de Corea. Recibe la medalla el señor veterano de la Guerra de Corea, suboficial jefe técnico Carlos Adolfo Obando Puentes. Impone la medalla el teniente coronel Siwon Hang, agregado de defensa militar naval y aéreo de la Embajada de la República de Corea en Colombia. Lo acompañan el señor ministro de Defensa Nacional Iván Velásquez Gómez, el general Hélder Fernán Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional, el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de la Armada Nacional, el general Luis Carlos Córdoba Abendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general William René Salamanca, director general de la Policía Nacional, la señora viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, Ana Catalina Cano Londoño, y el director de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, mayor retirado, Juan Carlos Barrera Medina. Gracias. 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 Reconocimientos que otorga el Comando General de las Fuerzas Militares a veteranos del Departamento del Huila. Capitán de la Reserva Camilo Neira Weisner. Gracias. Sargento Segundo de la Reserva Hernán del Valle Lopera. Soldado profesional pensionado Aurelio Villarraga Castañeda. Soldado profesional pensionado Rodrigo Moya Marín. Soldado profesional pensionado Marino Andrés Rizo Mantilla. Soldado profesional pensionado Javier Suárez Galindo. Y soldado profesional pensionado Jesús Saenz Pena. Hace entrega del reconocimiento el señor ministro de la Defensa Nacional Iván Velázquez Gómez. Lo acompañan el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Comandante del Ejército Nacional, el Comandante de la Armada Nacional, el Comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, el Director General de la Policía Nacional, la Vice Ministra de Veteranos y del GESET, y el Director de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. Gracias. 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 Yesid Fierro Ramírez, Soldado Profesional Pensionado, Vienei Gaviria Semanate, Soldado Profesional Pensionado, Bernet Figueroa Núñez, Soldado Profesional Pensionado, Alexander Tierra Adentro Jojoa, Soldado Profesional Pensionado, José Luis Rodríguez Ferro, Soldado Profesional Pensionado, Salvador Galindo Mejía, Soldado Profesional Pensionado, Link Robertson Rosas Pineda, Soldado Profesional Pensionado, Carlos René Quinalas Quinalas y Soldado Profesional Pensionado, Richard Villa Arias. Hace entrega del reconocimiento el señor ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez. Lo acompañan el comandante general de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército Nacional, el comandante de la Armada Nacional, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el director general de la Policía Nacional, la viceministra de Veteranos y del GESET y el director de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. hin. 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 quelle. hin. olin. hin. Gracias. 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 Suboficial Jefe de la Reserva Gilberto Claros Rojas y Suboficial Primero de la Reserva Walter Alfonso Oviedo Claros. Gracias. Y el director de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. Gracias. 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 La Policía Nacional a Veteranos del Departamento del Huila. Consejero de Veteranos Teniente Coronel Retirado Raúl Orlando Benavides Arias. Sargento Viceprimero Retirado Miguel Ángel Sierra Polanía. Intendente Jefe Retirado Hugo Humberto Salamanca Salamanca. Agente Retirado Leonte Muñoz Perdomo. Subcomisario Retirado Pablo Emilio Serrano López. Agente Retirado Horacio Medina Cortés. Agente Retirado Rafael Arturo Díaz. Y de manera póstuma, Subintendente Paula Cristina Ortega Córdoba. La recibe Miguel Ángel Morales Ramírez, abuelo paterno. Hace entrega del reconocimiento el señor Ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez. Lo acompañan el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Comandante del Ejército Nacional, el Comandante de la Armada Nacional, el Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Director General de la Policía Nacional, la Viceministra de Veteranos y del GESED y el Director de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. Gracias. 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 A continuación, les presentamos la Política de Atención Integral al Veterano de la Fuerza Pública 2023-2027, por parte del señor Ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Al señor General Hélder Fernández Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares. General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional. Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de la Armada Nacional. General Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. General William René Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional. Luis Enrique Duzán López, gobernador del Departamento del Huila. Ana Catalina Cano Londoño, viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa. Brigadier General David Leonardo Gómez Pulido, comandante de la Quinta División del Ejército. Santiago Rivas, capellán de la Policía Metropolitana de Neiva. Coronel Domingo Alfredo López Dales, comandante Policía Metropolitana de Neiva. Coronel Pedro Pablo León, comandante novena brigada del Ejército Nacional. Teniente Coronel Siwon Jang, agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo, Embajada de la República de Corea en Colombia. Saludo igualmente al personal de veteranos homenajeados de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y sus distinguidas familias. A Daniel Ricardo Cortés Tamayo, director de Justicia, Seguridad y Defensa del Departamento Nacional de Planeación. Mayor de la Reserva Activa, Juan Carlos Barrera Medina, director de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. Coronel de la Reserva Activa, Álvaro Villarreal, director de la Defensa Civil del Huila. Teniente Coronel de la Reserva Activa, Raúl Orlando Benavides Arias, consejero del Consejo de Veteranos. La hija Alexandra Chen Narváez, reina popular del Huila. Directores, asesores y funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. Directores, gerentes, líderes, secretarios, asesores de las organizaciones y entidades públicas y privadas. Director de la Justicia Penal Militar, directora de Bienestar Social, de Bienestar de la Fuerza Pública. Nathalie Méndez, gabinete departamental y municipal que nos acompaña, banda sifónica departamental del Huila. Y muchas gracias por su participación en este evento. Oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, patrulleros, soldados, auxiliares y personal no uniformado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Y a los medios de comunicación. Hace casi exactamente un año. Durante la conmemoración del Día del Veterano, el señor Presidente de la República nos encomendó trabajar en una agenda pública nacional inclusiva para evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales para los veteranos colombianos según la Ley 1979 de 2019. Y esta agenda tenía como objetivos prioritarios, aspectos educativos, empleabilidad, profesionalización, bienestar y extensión de beneficios educativos a las familias de los veteranos. Desde entonces hemos dado pasos significativos en el compromiso con los veteranos y las veteranas de la Fuerza Pública. Hemos logrado avances en vivienda con la concurrencia de subsidios para afiliados a la Caja de Honor y otros beneficios para veteranos en situación de vulnerabilidad. Gestionamos ante el Ministerio de Vivienda para esta población, como parte del Grupo de Enfoque Diferencial, la asignación de un puntaje para acceder a subsidios en el programa Mi Casa Ya. A través de Caja de Honor se han entregado 115 soluciones de vivienda por medio del Fondo de Solidaridad. Destinamos 10.400 millones para beneficiar a más de 100 veteranos que tengan pensión de invalidez obtenida por acción directa de ataques de grupos ilegales que se encuentren registrados en el CISBEN en estratos 1 y 2 y para viudas, huérfanos o padres de soldados e infantes de marina y patrulleros que hayan muerto en cumplimiento de su deber constitucional y por acción directa del enemigo, población que no haya podido acceder a subsidios de vivienda y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. De esta manera, en los próximos tres años continuaremos gestionando más recursos para garantizar más viviendas para esta población. Fueron instaladas siete ventanillas preferenciales de atención al veterano en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Florencia, Medellín e Ibagué. Se ha promovido la educación superior para veteranos y veteranas y algunos de sus hijos a través del aumento de fondos y créditos condonables. Este año destinamos más de 12.000 millones de pesos a los convenios con ICTEX para otorgar educación superior a veteranos, huérfanos e hijos menores de 25 años de veteranos pensionados por invalidez con más de 350 beneficiarios que tendrán garantizados los 10 semestres de educación. Se ha fomentado la participación deportiva de los veteranos y en otras actividades recreativas y cognitivas. El 20 de septiembre viajaron a Alemania a los Juegos Invictus 20 veteranos que representaron a Colombia y como resultado de esas justas deportivas obtuvieron con gran orgullo para todos nosotros 53 medallas de las cuales 23 fueron de oro. En los últimos 10 meses hemos caracterizado y acreditado a más de 8.000 veteranos para un total de 42.000. Continuaremos caracterizando e incentivando la acreditación de más veteranos para que puedan acceder a todos los beneficios a los que tienen derecho. Se han diversificado y aumentado los convenios y alianzas de descuento con empresas del sector privado para beneficiar a los veteranos. Estamos trabajando en fortalecer los mecanismos de identificación de veteranos y veteranas para que puedan acceder a todos los beneficios. Se han conmemorado y reconocido a los veteranos en eventos especiales y a nivel nacional en ordenanzas departamentales y acuerdos municipales de gobernaciones y alcaldías como Pereira, Popayán, Casanare, Armenia. Con los nuevos gobernadores y alcaldes gestionaremos en todos los departamentos más reconocimientos y bienestar para nuestros veteranos y activos de la fuerza pública. Se han promovido oportunidades de empleo y se han difundido ofertas laborales para veteranos. A través de la Comisión Intersectorial de Atención al Veterano, el Ministerio de las TICS ha capacitado a más de 1.800 veteranos y veteranas en programas gratuitos y ha colocado a disposición cupos de formación en habilidades digitales. Hemos creado la Política de Atención Integral al Veterano de la Fuerza Pública que hoy presentamos oficialmente y que busca mejorar la calidad de vida de los veteranos y sus familias a través de la coordinación y articulación interinstitucional. Estos logros demuestran el compromiso del Gobierno con la población veterana de la Fuerza Pública y con su bienestar integral. La Política de Atención Integral al Veterano es un hito importante en este camino que busca reconocer y valorar el sacrificio y el servicio de los veteranos y veteranas colombianas. Esta política será la hoja de ruta que guiará el proceso de abordar y cubrir las necesidades y realidades sociales que enfrentan nuestras veteranas y nuestros veteranos con sus familias en los próximos tres años, articulando la implementación de la Ley del Veterano, la Comisión Intersectorial y demás mecanismos para garantizar su reconocimiento y bienestar. El propósito, el objetivo principal de esta política es promover la atención integral de nuestros veteranos y sus familias a través de la coordinación interinstitucional, reconociendo su bienestar físico y psicosocial, lo que además contribuye a mejorar su calidad de vida. Reconocemos el valor incalculable del servicio de nuestros veteranos y veteranas, su contribución a la sociedad. Además de su crecimiento y desarrollo personal, aspiramos a organizar un sistema nacional integral de atención a los veteranos. Este sistema fomentará la colaboración entre el Gobierno Nacional, las entidades locales y el sector privado. Para fortalecer este esfuerzo, estableceremos un Observatorio Nacional de Veteranos que proporcionará datos estadísticos sobre la situación sociodemográfica de los veteranos y sus familias. Esto facilitará el seguimiento de políticas y la propuesta de iniciativas en beneficio de esta importante población. La política se basa en cuatro pilares que sustentan la gestión interinstitucional y la mejora del bienestar de nuestros veteranos de las Fuerzas Públicas y sus familias. Bienestar físico y psicosocial que contribuya a la adaptación del veterano a la vida civil. Pilar que aporta al veterano y a sus familias elementos necesarios para fortalecer el conocimiento, actitudes, habilidades y valores que contribuyan a la edificación de su identidad de manera integral según las dimensiones del ser humano y el enfoque de su curso de vida. Promueve los hábitos y estilos de vida saludable, establece acciones educativas de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales, fortalece las habilidades sociales y contribuye a la reestructuración del proyecto de vida a través de la estrategia Bienestar Físico y Psicosocial al Veterano. Tiene estrategias para abordar el bienestar físico y psicosocial a través del envejecimiento activo y saludable, del apoyo psicosocial, orientación vocacional y productiva, bienestar en las regiones. Un segundo pilar consiste en el posicionamiento y reconocimiento del veterano a nivel nacional. Este pilar busca reconocer de manera integral el valor del servicio de nuestros veteranos a la comunidad. Su objetivo es mejorar la imagen de los veteranos como un retorno por los sacrificios que ellos, ellas y sus familias han realizado por la seguridad y defensa de nuestra nación a través de tres estrategias. Liderazgo y transformación, homenajes y reconocimientos, alianzas estratégicas. Tercer pilar, la creación del sistema nacional integral de atención a los veteranos que pretende coordinar los esfuerzos de las instituciones públicas nacionales y locales así como de las partes interesadas del sector privado en áreas como el empleo, la educación, la recreación y el transporte. Todo con el objetivo de beneficiar a los veteranos y sus familias a través de la consolidación de la gobernanza y la asesoría y el apoyo en las regiones. Y el cuarto pilar, gestión del conocimiento para la adopción, coordinación y desarrollo de acciones que reconoce la importancia de la información y del conocimiento para la toma de decisiones. Para ello, implementaremos el Observatorio Nacional de Veteranos el cual proporcionará información valiosa y actualizada sobre la situación sociodemográfica de los veteranos y sus familias, contribuyendo a la creación y seguimiento de políticas públicas, planes, planes, programas y proyectos. Nuestro gobierno está comprometido con los veteranos y con las veteranas. Nos aproximamos, además, a las regiones. Queremos llegar hasta ustedes en cada uno de los territorios en el país. Queremos promover la mayor participación de veteranos y veteranas en organizaciones, en organizaciones gremiales, en estar cerca al Consejo de Veteranos, en pertenecer, en reclamar, en participar, porque es de la participación de ustedes, veteranos y veteranas, como vamos a lograr efectivamente en la realidad que el país entero, que la sociedad reconozca en cada uno, en cada una de ustedes lo que ha significado una vida de sacrificios. Esa es la voluntad del gobierno. Precisamente por esa misma voluntad y aún encontrándose en proceso judicial la mesada 14, promovimos ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo para que, sin ninguna interpretación posterior, sin ninguna discusión posterior, este sea un derecho de cada veterano que no exista, que no esté sometido a discusiones políticas o a discusiones por circunstancias de momento, sino que tenga en la certeza de un texto constitucional el reconocimiento también como un aporte a esta exaltación que nosotros hacemos de la vida de veteranos y veteranas. Tenemos la voluntad, decía, pero también la convicción de contribuir con todas las posibilidades al mejor estar, al bienestar de la vida de todos y todas las veteranas del país. Y presentamos nuestra voz de gratitud, de reconocimiento, de felicitación también por lo que significó una vida puesta al servicio de los demás. reconocemos de manera expresa y lo reconocemos en todos los espacios en que nos es posible de qué manera el aporte de hombres y mujeres en la fuerza pública ya retirados también de los activos ha sido un pilar fundamental para el sostenimiento de nuestra democracia. Por eso, en una palabra que puede resumir todo el sentimiento nuestro con quienes han entregado esa vida al servicio de los demás y que ahora tienen que en su nueva vida lograr niveles en los que con toda dignidad puedan desarrollar sus actividades vitales con una sola palabra decirles gracias. El gobierno les dice gracias y en nombre de la sociedad les digo gracias y también en nombre de los comandantes de las fuerzas del director general de la policía les decimos gracias nuestro reconocimiento y gratitud y tengan la certeza que seguiremos profundizando para que los mejores mayores beneficios puedan estar a su alcance y puedan ser efectivamente una retribución por todo el esfuerzo por toda la dedicación por todo el sacrificio que durante tantos años tuvieron dedicaron ustedes por la vida de todos los demás por la vida de nuestra población que siempre repetidamente debe agradecer esa entrega al servicio de todos y de todas en el país muchas gracias muchas gracias señor ministro a continuación el señor ministro de defensa nacional hace entrega de la política de atención integral al veterano de la fuerza pública 2023 2027 a la viceministra de veteranos y del grupo social y empresarial del sector defensa ana catalina londoño y al mayor retirado juan carlos barrera medina director de la dirección de veteranos y rehabilitación inclusiva dibri un fuerte aplauso por favor gracias 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 ¡Gracias! Una muestra de la gratitud que como sociedad sentimos por ustedes. No existe unidad de medida alguna que pueda dimensionar el honor del cual ustedes son dignos. Los invitamos a ver el balance de gestión de la implementación de la Ley del Veterano o Ley 1979 de 2019. Todos por nuestros veteranos. La apuesta del Gobierno del Cambio es el bienestar de los veteranos de la Fuerza Pública. Vivienda. Por primera vez, el Gobierno destinará 10.400 millones de pesos en solución de vivienda. Pensión de Invalidez. Se incrementará la pensión de invalidez a favor de soldados e infantes voluntarios. Me parece formidable que el Gobierno Nacional esté pensando en aumentar las pensiones de invalidez de nuestros veteranos de la Fuerza Pública porque definitivamente es la mejor manera de agradecerles su esfuerzo, su sacrificio en aras de la paz, de la democracia y sobre todo de mantener todavía la patria. Gracias a este incremento se puede mejorar notablemente la calidad y la condición de vida de estos hombres y mujeres que tanto aportaron al país. Educación. Los fondos educativos para veteranos recibirán 10.000 millones de pesos adicionales para 2024. Prestaciones sociales. El plan de descongestión ha resuelto 2.960 expedientes. Emprendimiento. Este año se vincularon 164 usuarios en la ruta de emprendimiento. Ley del veterano. Se han pagado a los veteranos en el último año 1.162.504.107 pesos por concepto de incrementos. Agradecido con la ley del veterano porque fui uno de los militares beneficiados con el incremento de pensión. En mi caso, gracias al artículo 23, mi pensión aumentó más o menos el 95%. Entonces, muy agradecido con lo que tiene que ver con la ley del veterano. Juegos Invictus. El equipo integrado por 21 veteranos obtuvo 54 medallas en la primera participación de Colombia en los Juegos Invictus en Alemania. Comisión Intersectorial para la Atención Integral al Veterano. Durante el actual gobierno, se han llevado a cabo tres comisiones intersectoriales con participación de 10 ministerios y otras entidades en busca de beneficios para los veteranos. El objetivo de una ley del veterano es que el veterano y su familia, o veterana y su familia, tengan una dignidad en su existencia. Cooperación Internacional. Nuestros veteranos se han beneficiado con elementos deportivos y donaciones realizados por los gobiernos extranjeros. El gobierno presenta hoy la Política de Atención Integral al Veterano de la Fuerza Pública 2023-2027. La cual tiene cuatro pilares. Primero, bienestar físico y psicosocial. Segundo, posicionamiento y reconocimiento del veterano. Tercero, conformación del Sistema Nacional de Atención Integral al Veterano. Cuarto, gestión del conocimiento para el desarrollo de acciones a favor del veterano y su núcleo familiar. El gobierno del presidente Gustavo Petro le cumple a los veteranos de la Fuerza Pública. Colombia, honremos juntos a nuestros veteranos. Hoy, mañana y siempre. Gracias. Colombia, potencia de la vida. De esta manera, damos por terminada la ceremonia en conmemoración del Día del Veterano. Para ellos, hoy, mañana y siempre. Gracias. Y finalizamos con el acto cultural por parte de la Orquesta Sinfónica Municipal. Y la participación de la señorita Laiji Alexandra Chen Narváez, reina popular del Huila. ¡Gracias! 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 A todos ustedes, muchas gracias y feliz resto de tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!